y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de estelar de final fantasy 7 rever y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer vale este bueno ahorita estaba checando un tiktok gente no sé bueno no sé qué tan tanto pero estaba viendo un tiktok en el cual era el final de la película de las locuras del emperador y yo decía que qué buena película fue esa de las locuras del emperador y me puse a pensar creo que hoy en día funcionaría una secuela creo que sería un poco difícil pero principalmente yo creo que lo que más me dolería de que hicieran una secuela es que desgraciadamente al menos en la en latinoamérica no sé si hubo un redoblaje en algún otro país de latinoamérica pero la voz del emperador de cusco la hacía el actor de doblaje jesús barrero y ese actor también era el actor que hacía la voz de sella ahora ya me están poniendo todas direcciones creo que es para acá y me estaba poniendo a pensar digo ok pónganlo ustedes que hacen una secuela ya obviamente ya no va a ser la voz de jesús o sea ya va a ser otro actor de doblaje y no sé cómo que no me imagino este a cusco con otra voz aparte no sé si ustedes hayan visto la nueva serie que sacó netflix de los caballeros del zodíaco que era como un remake de la primera saga o las primeras sagas no sé hasta dónde lleve porque yo nada más vi la primera temporada y ya no la seguí viendo porque no me gustó ni la animación ni mucho menos el doblaje que le pusieron a ella así que se supone que ya van a posiblemente vayan a animar la la está se llama la trama del bueno la trama del cielo a los que seguimos este los caballeros zodíaco saben a lo que me refiero y también esa película que ese bueno ese nuevo anime película no sé que lo vayan a hacer porque ya ven que hubo una obertura del cielo que creo fue una película o uno va pero la verdad no 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 sé es que es que les digo a mí no me gustó el doblaje que hicieron en su momento para esa serie en netflix y aunque te contábamos con los demás actores del doblaje creo que sí y también se me hizo una jalada que le cambiaron el sexo a andrómeda como se llama sí sí no más bueno tienes que no me acuerdo de los nombres de los personajes ya tiene un buen que no veo nada de los caballeros del zodíaco pero así se me haría una se me hizo una jalada a mí que le cambiaron el sexo y el cabello de andrómeda no pero si gente, osea, no se y es lo que estaba viendo apenas lo de la inteligencia artificial, yo digo yo se que hoy en día ya ya este al parecer ya cualquier este, voz la pueden la pueden replicar con inteligencia artificial pero es que no se osea, repito yo no estoy en contra de la inteligencia artificial yo creo que para algunas cosas si es muy buena y de hecho a mi me gustaría, yo se que muy probablemente yo cuando encuentre algo para usar como base para que ah ok, ya entendí yo se que la me yo a mi si me hubiera gustado vivir en un mundo donde ya existieran los androides, sabe así tipo como los que salen en en este como se llamaba este juego el este juego de elecciones de los androides creo que si se acuerdan ustedes que ya se me fue el nombre por completo de ese juego era Detroit Become Human ese que yo estoy seguro que cuando ya existan robotes así si es que sigo vivo yo ya voy a estar viejo ya para que quiero tener un androide de esos bueno a lo mejor si para que me asista pues ya en mi vejez o sea de que ay no pues ayúdame como yo no me voy a casar ni voy a tener hijos a lo mejor para eso si me sirve pero pues por ejemplo me hubiera gustado tener uno o sea lo que si estoy totalmente de acuerdo es el tema de de los derechos o sea yo sí creo que la bueno tal vez yo no esté muy como yo también soy ateo tal vez no esté muy de acuerdo con el tema del término alma saben porque pues yo realmente no creo que tenga un alma o sea yo creo que pues vivo muero y se acabó o sea no no es como que piense que hay algo más después de todo esto saben o sea para mí solo está esto y babay una vez que te mueres ya ya no hay nada más para mí ha llegado un tentacuos y luego se le va a jalar pero les digo en ese aspecto yo creo que si se les tendría que dar derechos repito porque una vez que alcanzas la conciencia yo digo que ya una vez que ya alcanzas un grado de conciencia ya tienes que tener derechos independientemente de que haya sido un pro algo creado porque pues hasta cierto punto todos somos creación de algo de alguien saben si puede que nosotros seamos en una cuestión más biológica pero pues al crear algo pues ya y cuando esa y ese algo este engendra conciencia pues ya se le puede considerar algo vivo saben o sea algo ya que que ya ya puede sobrevivir por sí mismo y al menos yo si soy de los que pensarían de que si un día llegara a pasar eso y dijeran o sea le tiene que dar derechos a los androides yo sería de esas personas que dirían si güey porque porque ya tienen conciencia ya no son simples herramientas que no es no es pese a que esto es inteligente ya a veces que esto es más inteligente que muchas personas esto todavía no tiene conciencia esto si lo puedes tirar y no va a haber ningún problema lo puedes tratar como se te dé la gana y no va no va a pasar a nada o sea saben no es como que vaya a cambiar algo pero ya con respecto a un androide que ya genere conciencia ya no es cualquier cosa o sea ya para mí ya es un ser vivo ya no es una herramienta saben para mí yo entiendo que cuando llega porque tarde o temprano vamos a llegar al tema de los androides tarde o temprano vamos a llegar a esa realidad pero estoy 100% seguro que cuando lleguemos a eso se va a hacer un pedo en el mundo en especial con los con las personas que son católicas bueno no tanto católicas sino religiosas porque mucha gente no es que como los vamos a considerar seres humanos como los vamos a considerar seres vivientes cuando son simplemente unos robots o sea ya veo venir ese tipo de comentarios aquí a kilómetros o sea a ver déjame que me están llegando un buen mensaje te espero no haber dejado nada ahí arriba mineral de mitrilo pero al menos les digo en ese ámbito yo si estaría a favor de que si se les dieran derechos a los androides porque hay un diálogo que me gusta mucho del anime de Sword Art Online guerra por Alice no me acuerdo de la segunda parte de Alicization vale donde le pregunta supuestamente Alice sale al mundo real y le empiezan a hacer preguntas con lo que respecta a la a la conciencia y todo eso y Alice le dice oigan estoy de acuerdo que yo fui algo creado por los humanos pero pongámoslo desde este punto de vista ustedes no me consideran alguien real me consideran una herramienta así pero supongamos que un día baja a Dios del cielo y que les dice que todos ustedes ahora le tienen que servir los seguirían ciegamente dejarían que esa persona los tratara como él quisiera y pues tienen razón o sea nosotros creemos que somos el centro del universo pero igual por eso les digo supongamos que bajar a Dios supongamos que existe para empezar bajar a Dios y dijera saben que a partir de este punto me tienen que obedecer ya la estuvieron regando mucho en el mundo a partir de este punto ya ya libre albedrío se les acabó y me tienen que obedecer sin importar lo que lo que yo quiera lo va seríamos capaces nosotros de decir sí señor este lo que usted quiera no sé o sea y ese es el tema con lo que respecta les digo al tema de Alice es un robot y te dice oye no quiero que se me trate ni a los esclavos ni a la niña ni a la gente o cualquier lo que yo creo es que si su creador llegara al mundo y les dijera oigan a partir de hoy me van a hacer vivir no sé si los seguirán no конце ganas al menos yo a no ser que no pudiera no me quedara otra digamos de que tuviera alguna especie de control total y que no pudiera yo elegir por mí mismo, pues yo sí le diría, oye, güey, bueno no le diría güey, pero sí diría, oye, o sea, yo no te voy a seguir ciegamente, o sea, yo no soy de las personas que se va a dejar tratar como quiere por otra persona, simplemente porque llegue y dice, soy tu creadora, sí, güey, pero yo soy una persona, o sea, no soy un objeto, no soy una herramienta, al menos yo me gustaría pensar que yo haría eso, les repito, solo estoy poniendo una hipótesis aquí, y es con lo mismo que les digo, o sea, cuando llegue ese día, tarde o temprano las querámoslo, ¿no? cuando queremos máquinas tarde o temprano van a adquirir conciencia, estoy 100% seguro de eso, yo simplemente creo que se les tiene que respetar, güey, o sea, porque veanlo, vean, yo sé que esto va a ser algo un poco muy, muy polémico, pero, o sea, supongámoslo en este ejemplo de tipo con los negros, ¿no? de que antes se les trataba como objetos, güey, o sea, obviamente estamos hablando de que antes, pues sí, para el, para, para, por ejemplo, en Estados Unidos eran objetos, güey, no eran, no eran ni siquiera tratados como seres humanos, pero igual, porque los negros, este, no, no tendrían derecho a, a sus derechos, güey, o sea, a ver, sí, ok, ahí es para subir, acá, entonces, ¿cómo se puede ir por este lado? o sea, ellos, afortunadamente, tienen sus derechos, ya que sean tratados con discriminación o no, ya eso ya es punto y aparte, ¿no? porque, pues, al fin de cuentas, nosotros podamos decir que ya no hay racismo ni nada por el estilo, pero, pues, siga habiendo, o sea, en especial aquí en Estados Unidos, oigan, cuidado, eh, no estoy diciendo que aquí en México no sean, no sé, no sean racistas, ¿vale? pero, pues, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que es el país más racista que hay, güey, o sea, no por nada ha habido tantos accidentes en el, en, puta, pues creo que para acá arriba, ¿no? tantos casos de abuso de autoridad allá en Estados Unidos, que han llevado hasta la muerte de muchos, este, muchos negros, o sea, no puedo pasar, no tengo que regresar espero ir bien y no estar dando vueltas al idiota gotcha 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 you're dead you're dead this ends here let's do this right I'll take care of you you're dead this ends here you're done you're dead this one's for you I'll take care of you one more shot no me gotcha gotcha you're dead you asked for it you asked for it ¡No lo hagas! ¡Vamos! 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 ¡Esto es para ti! ¡Vamos a usarlo! ¡Un otro golpe! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Eso lo hará! ¡Vamos a hacer rápido! No malo. Pero no mi mejor. ¿Ahora para donde? La verdad si tengo un poco de sueño, pero es que ayer no pude dormir muy bien. La neta, osea no... Estos últimos días que he estado haciendo demasiado calor, hasta allá abajo, porque ahorita ya tiene como dos meses que no duermo en mi cuarto, osea... del calor que hace, hasta... me voy a dormir en la sala, y en la sala ya también ya está empezando a hacer un poco de calor. ... 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 que sí sí porque no veo otro camino es que ahora ya no sé para dónde ir yo pensé que nada más que aunque decía laberinto nada más tenía que seguir avanzando y que iba a llegar al chinga ahora ya me perdí quiero pensar que es para acá a ver si no lo estoy cagando si es por aquí o no creo que hay medio ubico para abajo no tengo ni idea no o sea sigue subiendo pero para la para acá creo que si es por aquí no creo que si no le voy a dar para acá o sea la verdad no tengo ni la menor idea pero pues a ver espero no hay como calma pero creo que sí porque hay una caja que puede abrir no lo sé si no lo sé no lo sé no lo sé ¡Esto termina aquí! ¡Hacemos esto! No es malo. Grado 13, un aro que personifica la voluntad de hierro de los antiguos, confiere defensa física suprema. ¿Cómo que fuerza física suprema? Es que este, es que como, o sea si aquí me dice que me está quitando 210 de vida, 6 de puntos de magia, 10 de ataque, 12 de ataque mágico, me sube 35 de defensa, me resta 1 de defensa mágica, me resta 5 de fuerza, me resta 6 de magia, 1 de espíritu y 2 de suerte. Pero o sea, lo que me saca de onda es el hecho de que me quita todas las materias, o sea, no sé si equipármelo o no. Es que como ahorita no tengo a alguien con quien practicar, a ver vamos a probarla. No me puedo dar el lujo de ahorita de hacer un movimiento tan fuerte y después tener que andar checando que cosa tenía cada personaje, ¿saben? O sea, creo que de momento voy a pasar de él y simplemente lo voy a dejar ahí. A lo mejor me estoy equivocando y lo que me convendría más es ponerme el anillo, ¿saben? No lo dudo, pero ahorita en este momento creo que no me puedo dar el lujo de moverle a mis stats que ya tengo establecidos, por la posibilidad de que salga algo bueno, ¿saben? Ahorita si no me puedo dar ese lujo. Aquí la relleno me debí de haber bajado. A la madre. ¿Qué hora? Yo pensé que tenía que subir por ahí Creo que es para acá Pero es que creo que ya regresé como estaba antes Ya me perdí Sinceramente, ahora sí Ya me perdí Ya no sé para dónde tengo que ir Sí, porque aquí de nuevo estoy aquí Y nada más voy a poder subir de este lado Y tan tan, o sea Lo único que se me ocurre es regresar acá Es que lo peor de todo ahorita Es que Si ya el video fuera a acabar Pues no hay tanto problema O sea, lo pongo en ¿Cómo se llama? Ya me perdí Si no se me hace que voy a tener que buscar el camino No hay nada más No hay nada más Si, nada más Pero, yo no me resonaré Con el futuro Pero no hay nada más No hay nada más Mmmm No hay nada más Que tienen Lo hay que como que policeman O que va a relajar O que no es ¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? No hay nada más O que no hay nada tip näось bueno, esto, creo que esto es nuevo eso no lo había agarrado, vale, creo que estamos bien, ahora sigue espero ir bien porque la neta no si, de que ya es por aquí, ya es por aquí es que quiero ir a lo que estaba de ese lado, porque vi una materia dorada pero como voy para allá o sea, quiero ir para allá, pero pues voy a seguir por donde puedo, o sea lo más seguro es que me voy a dejar armas y materias aquí por todos lados vamos a seguir no, 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 no vale, pues parece que no me queda otra más que viene para aquí ok, viene pelea de voz no, 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 no Veniendo a restaurar. Pues es que no me queda otra más que comprar esta. Pues bueno, vamos a darle, gente. No, o sea, quería checarla a esta, que aunque no creo que pueda comprar mucho. No, o sea, quería checarla a esta. Bueno, continuamos. Es que siento que ya dije un buen de cosas, pero bueno. Bueno, esto no es bueno. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Muchas! No sería un labyrinth sin un guardián, ¿verdad? ¿Quieres un chalbín, chica? ¡No te pierdas más! ¡Focas, chicos! ¡Para él! ¡Eso es todo! ¡Focas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Contra el hielo, ataca los pilares derretidos y ocasiona que ellos golpeen al dragón rojo, lo presionará, destruir una de las alas mientras vuela hará que se desplome, esto también lo presionará, ataca a su pecho, reducirá el rango de aliento carnicito. ¡Eso suena! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver Diraastora! ¡Coño au deaf alenino! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Qu RNK! ¡Unų gainos garras de nuevo! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ...Necesito que me revivas a ... ...Ellit ¿Puedes luchar? No le voy a poder dar Ya me muestro Si no me puedo curar Cúrate, 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 cúrate Vamos a una de las mega pociones Pero la poción X Porque si no va a hacer empezar esto desde el inicio No quiero Ya, ya, ya Ya, ya There There, to the limit and beyond It's on here, you're tagging out Fightin' through it It won't last long Dammit, watch yourself Come on, you can do it Still here Get him That's it This one's for you Stay strong and carry on Everything's Everything's You'll feel better in a second That one's quick You're mine You're mine Ha, there Heads up Keep up Let me at her There Keep up You're mine Dad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya caíste, ya caíste. Ya caíste, ya caíste. Ahí está. Eso no está sucediendo. Cloud! Nice! Oh, ese truco viejo? Vamos. Me costó un chingo vencer a ese dragón. Necesito regresar para volverme a subir la vida y la magia. Ahí está. Ahora sí que comprar estas gigapociones me hicieron todo el paro del mundo esta vez. Yo creo que sin esas gigapociones hubieran muerto... ... ... ... Salón de la vida. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? Mira Adiós Ah Almost pity then I think the life's dreams Angry At least That's how it feels Hey, Aerith Do you think you could explain That we don't mean any harm? I don't know I mean I'll try I think I've got this I can't Oh 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.